Hola papi, hola Nadia. Bueno, queríamos hacer un super video de Sebastián, pero por falta de tiempo, ni modo. Así que ahora vamos a filmarlo al trocingo para que vean lo bello que está. Así que besitos a todos y ya nos vemos el 22 de diciembre. Así que me esperan con todo limpio, perfecto y vayan a comprar un árbol de navidad. Chao. Chiquito, ¿ya? Hola abuelito, decí. Hola, soy Sebastián. Hola. A ver, miren de bello que está este trozo. Saluda. Hola. ¿Acá con el cucu? Hola abuelito, decí. Soy Sebastián, te quiero mucho. Ya vamos a jugar, decí. Oye, pa, dice que estás con tu presión alta, deja de comer. All right. A ver. Agú, agú, agú. Agú, agú, agú. Agú, agú, agú. Agú, 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 agú. Agú, agú, agú. Agú, agú. Agú, agú. Agú, agú. I can't see it. Hola, tío Chevere. Yeah, I'm here with my good buddy and nephew, Sebastian. How you doing, big guy? Yeah. He is so cute. Hola, tía de Chile. Look at how big he is now. Bueno. I'm going to show you his favorite hobby. Okay. Which right now is to grab things. So watch and grab this. Hello, hello. Mi tía Nadia. Yeah, he's trying to call tía Nadia, but he doesn't know the phone number. Okay. Okay. Luna. Ah. Mira, no la tele. No la tele. Mira, mira. Mira. Mostra cómo jugaste con tus cartas. Agú, agú. 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 No more. No esos puntos. No. No. Sebastián está casi listo para su napa Es 9 horas, es hora de napa y estos dos freaks están haciendo las cosas de Duth Él es seguro Y aquí está la cera Duth de Cera Vamos a ir a bed ¡Chao! Recibiendo todos los nutrientes de su madre Mira cómo juega con su piecito Esta es la cama de Sebi Él le encanta su cama Pero le gusta más dormir con nosotros Aquí lo ponemos en el medio Y feliz duerme Horas y horas y horas ¿Cómo se siente cuando Diego farta? Él también farta Es el elba, es el killer elba Lo que sí hay que cuidar es esto Porque Diego ya le ha dado tres veces en la cabeza Uch Hace en la cabeza Pero yo pensé que no los tuffen Mi mamá es una fiera así que yo ¡TIEGO! Oh, es he cute Look at him go Hola, mi chiquito, ¿tú mando? Sebi tiene cinco meses, papi Hola, mi chiquito Mira cómo se ríe tomando lechita Agun Agun Hola, señor Hermes Chávez Chávez ¿Cómo le va? Ok Mi introducción es Voila, Sebi Mira, Sebi Un bebé muy lindo Ok, yo pones el amor Él te gusta mucho Él le gusta El baño El baño El buche Mira, mira la piel Tomar una tina Él es Voy a buscar un Un jugador de fútbol Siga, sigamos Oh, oh Sebi Ok You scared him now He's good He likes kicking his feet He loves his back Usually we have a rubber ducky Pero ya está listo Pero ya está listo Para Margarita Sebi Cucu No, 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 no No, no, no No, no, no Sí Mucho mejor Sí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Te sila, cortale a tu abuelita Como te encanta Ahora le vamos a echar su shampoo Porque le encanta su shampoo Epa Papa Papa It's cold in there He gets cold And the baulera delicios I don't know how the hell you work There I don't know how the hell you are wow And the It's a sweet It's mojig Mom You're 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 I'm 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 I I'm I'm Voy a ir después. Es un kicker. Ok, voy a stop it so I can give you the towel, and then I'll film you, Joanne. Ok, say how you do it. Hola, Daddy. Me encanta ser mamá. Como siempre. Cucu. Cuculicu. Sebastián. Sebi. Aguuuu. Here we go. I'm going to try it a little bit. Aguuuu. Watch him look himself in the mirror. Le encanta mirarse en el espejo. Agugulicu. Agugulicu. Knock on the glass. Is that you? Is that you, Seb? Is that you? Yeah. That's you. Ok, ahora vamos a ir a cambiarlo. Ahora estamos llevándolo para cambiarlo. With a burger on his bum. Hola, chiquitito. Sebi. Oh, I wanted to roll para que vea a su abuelo. Sebastián, ¿te va a cambiar tu papá? And here's the roll. Here's the Sebi roll. Bravo. Bravo, Sebi. Cucu. Sebastián. Sebi. Esta es la batalla para cambiarlo. Porque ahora se vuelca. Y es un picaro. I'm tired, Bubu. How are you tired? You're filming. You're the star of the show. It's a lot of work. It's a lot of work. Even stars get their own trailers and they get to go to sleep. You're a little tired. Ahora está. Ahora llegó Chinchiestián. Hola, abuelito. No me llamo Sebastián. Me llamo Chinchiestián. Bravo. Bravo, Sebi. Cucu. 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 Sebastián. Sebi. 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 Y, here's his favorite. Ahora ya van a ver cómo llora. He absolutely loves this, let me tell you. Oh, okay. Claro. So the camera is perfect. Ah, it's good. Here we go. Here we go. Here we go. I don't like my arms being stuck in here. There we go, that's one? Yeah! That's one, Bubu. Yeah! Y ahorita vamos a ver el producto final. One more. Ya está cambiadito, sigue un poco, está con hambre y está con sueño Pero mamita lo va a peinar, mira, tiene su cepillito Y ahora, tiene acá unos rulos A ver Diego, un close up Tiene ahí unos rulitos ¿Qué le vas a decir a tu abuelito? ¿Qué le querés decir a tu abuelito? A ver, hola abuelito Hola abuelito, chuchuchu Hola abuelito, chuchuchu Mami siempre viene aquí Tiene que estar perfecto, bien limpiecito Y tiene que estar siempre bien peinado Que a mamá le gusta Chao, chao Ahora Sebi está en su andador que le encanta Hola chichi Sebi No me voy a turn the cereal Cucu Cucu Sebastián Sebi Oh, look at this That's my sister Para variar, todos vos llamando Hola, hello Hola, hello I'm not your honey, hi Nadia Yeah, but Allie's here She's filming Baby and Sebi right now I don't know where Bill is ¿Dónde está Sebi tu abuelito? Come on yourself I'll walk over to your house ¿Billy know what they're coming? No lo vi Sebastián Sebi ¿Dónde está tu amiguito? Ahí está, ahí lo busca Sebi Sebi Cucu Sebastián Sebi 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 ¿Qué fue eso, Sebastián? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Aquí está Sebi Otro de sus Hey, Bubu ¿Puedo tener eso? ¿Puedo tener eso? ¿Puedo tener eso, Bubu? ¿Puedo? ¿Puedo? Arf 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 Sube los piecitos Le encanta subir los pies He's got stinky feet, eh, honey? Sí, thanks to you So that Lana can take it So how are we going to make copies? If you get Bill to give us another one We can do one for Lana Cucu ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Mmm, yummy ¿Qué comes, Sebastián? ¿Ah? ¿Qué mirás, chiquitito? ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Mami ¿Qué? Yeah Who's the best in the world? Sebi Who is? Who is? Yummy Look, look Así sale Sebi a pasear Seb, look at this Look at all the stuff you got Van a ver su cara ahorita I thought what's moving I know He said he's moving a thing He's good, like Okay, mi amor I want to get him Lo tengo ¿Te gusta, Sebastián? Y los piecingos Siempre arriba Ella es Edith Ella es Edith y cocina una delicia Delicioso Nadie, chedos ¿Te querés decir algo a nadie, Edith? Nadie, chedos No Yo le dije que las Las Me preguntó por las plantas Yo le dije que estaba Ah, sí Bueno Edith está cuidando todo Chau Bueno, ahora estamos viendo Donde vivimos Y esta es mi casa, Daddy Y como vas a ver Lo tengo lleno de plantas Como me gusta Parece un Little barn Nuestra casa Ahora te voy a mostrar la de Nadia Vamos a ir así Ahí está nuestro Ahí es donde se pone el auto Pero hemos puesto una hamaca Y una mesa Entonces cuando vengas, papi Ahí te vas a echar en esa hamaca Con tu nieto Esto, ahorita que lo estoy viendo Es la fruta del cashew nut Que tenemos justo afuera de la casa ¿Puedes ver, Daddy? Ahí en la parte, en la punta Está el cashew nut Y es rica la fruta De todos modos Vamos a seguir caminando Ahí está la casa de Nadia Como podrás ver, hermanita Están tus plantas muy bonitas Edith te las está cuidando Ahí está Sebi con Diego Chao Ahora, ahí vas a ver Está el auto nuestro Que es una piece of shit Pero bueno, ni modo Que se le va a hacer Hacía falta que papá venga Y nos compre el auto De todos modos Tiene buena pinza Si vale eso o algo Ahora vamos a seguir viendo aquí Aquí está El Veranda de Nadia Que la convencí Que ponga planta Porque es una oponcia Tu hija Y está bien bonito Bill ha estado echando agua A las plantas Y Edith también En las mañanas Y antes de irse Este es el colegio Y ahí está El gimnasio Que es ahí Donde enseña Diego Y ahí está La entrada Del colegio Diego Wey Y allá sigue Mi chiquito Espera Allá están Los dos Entonces Esa es la entrada Del colegio Principal Allá está La bronco Que queríamos Casi comprar Ahí va Uno de los trabajadores Allá está Parte del colegio Y allá Está Mi clase Y vamos a Zoom in Como pueden ver Todo eso de ahí Es mi curso Papi Y es bello Mi curso Porque yo soy Perfecta De todos modos Es bien bonito El campamento Este Allá están Toda la mayoría De las casas Y mira Ahí está La casa De Nadia Ahí está El auto Que nos sirve Y ahí está Nuestra casa ¿Viste? Ahora te voy a mostrar Otra cosa Miren quién Están pasando Por aquí Sebi Está con sueño Decirle hola A mi papá Diego Chiquitito Sebi Hola bebé Aquí está mamá Sebi Sebi Está con sueño Así que está Medio jetón Ahorita Chau Quiero mi leche Ahora miren Lo que estoy Creciendo aquí Estoy super Proud Mira papi Es tomate Mira Nadia Cómo está Mi planta De bella Bien Vamos a hacer Un zoom Perfecto A ver si vamos A comer tomate Aquí Ahora esta Es mi planta Favorita Se llama El Antlopar Mira de bonito Aquí estoy En mi Porch Como verán Esta lush De plantas Ahora te voy a dar Un tour De la casa Adentro Esta es nuestra Cocina Y Diego Está tomando Agua Nuestra heladera Todo bonito Ahí está El living Aquí Donde miramos Tele Allá están Los dos cuartos Y aquí Está El renegón Porque él está hungry Bueno Chao 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 So now Three weeks later We see Allie and Mommy Allie is Mommy Allie and Baby Playing the sucking game Aguuu De si Hola pues A todos Tus fans Y aquí está el ribero Y aquí está el ribero Miren sus ojos. I got it, but I'm not going to use it. I'm not going to suck until I want to. It's my boobie. Here we go. Oh, there's the tigers. Pero miren esos ojos que tienen. Que color son sus ojos, Diego? What would you say? Grey. Medio grifes, no? Son los ojos de mamá. I'm doing it on one. Yeah? I don't know what color they are. They look kind of browny black. Color azul petroleo. Fitting for an aqua. That's his eye color. Azul petroleo. Y ahora? Look what he does. Keep rolling. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Now he's playing for a moment. Oh, my God. Look how he stops, Diego. Oh, my God. Oh, my God. Oh, yeah, yeah. Oh, my God. Oh, my God. Ahhhh. Gracias. ¿Otra vez, amor? Sebi. Hola. Hola, abuelito. Hola, tía Nadia. Una vez más. Sebi, Sebi, mi bebé. Está mirando a su papá. ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡We should do the dancing one with Enrique Iglesias! Huh? Oh, my God. Let him go to sleep. He hasn't slept all day because of the filming. No importa, no importa, nene. Okay. What are you doing? He's still hungry, honey. Oh, oh. It's time to eat. Okay. Bye for now. Okay. Now, another one of the prefered toys of Selly that he has so many. That snake that you see there fascinates him. He hits him so much. Sebastian! What are you doing, little boy? What are you doing, little boy? Cucu! Cucu! Hello! 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 What are you doing? Hello! Hey! Have you got your feet? Hey! I'm so sorry. Hey! 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 Ahí se está dando la vuelta pronto Ahí ya lo agarró al froggy ¡Hola! Dale una vueltita, a ver Mostra cómo te das la vuelta, Sebastián ¡Lo apretaste vos solito! Primera vez que aprieta el juguete si lo haces el sonido ¡Bravo, Sebi! ¡Lo hiciste solito! ¡No! ¡Bravo! ¡Acu, acu, acu! ¡Acu, culicú! ¡Acu, culicú! Quiero que dé una vuelta, a ver ¡Sebi, vení, da una vuelta! ¡Vení, cucú! ¡Otra vez lo hiciste! ¡Bravo! 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 Ya le pilló A ver otra vez, Sebi, ¿hacer lo que haga? Que cante tu caballito de mar ¡Bravo, cu, culicú! ¡Bravo, cu, culicú! ¡Sebi, Sebastián! ¡Bravo! ¡Bravo, cu, acu! ¡Bravo, cu, culicú, cu, cu! Ahora lo que pasa es que ya no sabe qué hacer a partir de esto Cuando él se vuelca, pero ya no sabe qué hacer ¡Acu, culicú! Leringa se va a fatigar Y mira cómo ya se quiere gatear ya ¡Cucú! ¡Ay, quiere gatear! Ya ve ahí el leringo a la boca Bueno ¡Chao, Desi! Ok, aquí tiene Sebi otro juguete ¡Su piano! ¡Chao, Desi! ¡Chao, Desi! ¿Te gusta tu club? ¿Te gusta tu club? Miren la maningo cómo la pone Pronto va a estar tocando todos los hits ¡Agu, gu, gu, gu! ¡Agu, gu, 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 gu! ¿Te gustó a Sebi? ¡Agu, gu, gu, gu ! ¡Sebastián! Le gustan los colores ¿Has visto papi todos los juguetes que tiene este niño? Es un spoiled Sebi-li, sebi-sebi-sebi, sebi-sebi-sebi, sebi-sebi-sebi-sebastián, sebi-sebi-sebi-sebi-sebi-sebastián Le gusta eso, escuchar su voz, su nombre Sebastián 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 Sebilín Sebi-sebi-sebi Ahí está uno de mis cuadros que le encanta a Sebastián Él lo mira en las mañanas, le gusta mucho ese Después este otro le gusta Le gustan mis negras Me encanta eso